Bien, antes de comenzar con el video les quiero recomendar esta página, la comunidad de Fondestroyer, donde podrán encontrar mucha información sobre el juego, sobre las estadísticas de las cartas, que cartas se aproximan, si va a haber nueva actualización, todo eso lo van a poder encontrar en esta página, estrategias sobre cada carta, a mi me gusta esta, aunque no tengo bebé medusa, pero bueno. Y bueno, les voy a dejar un link en la descripción del video para que puedan ir directamente a esta página y se ilustren con un poco de conocimiento. Vamos a continuar con el video. Ok, estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video más de Fondestroyer y estamos con otro video de noticias de la semana. Esta semana tiene noticias bastante interesantes, pero para empezar tenemos el desafío de esta semana que es parecido al desafío anterior, donde los tanques tenían menos vida, pero más daño. Y aquí pues los guerreros y asesinos tienen menos daño, pero pues más salud, es algo similar a lo que estábamos jugando la semana pasada, así que ahorita vamos a empezar con unas partidas. Pero lo que me alegro bastante el día es que sí pudimos completar lo que nos pidieron, los 10 millones de puntos para que nos dieran ese jugoso pack que contenía 200 billetes, 2000 monedas, 50 materiales de bronce, 50 materiales de plata y 50 materiales de oro. Así que estuvo bastante bueno, me gustó ese pack, me salieron bastantes ítems que necesitaba para mejorar algunas cartas y pues esto me sorprendió. Yo realmente no creí que fuéramos a sobrepasar esos 10 millones, pero pues bueno, los superamos por casi 300 puntos, 300 mil, así que es algo bastante bueno, así que... Ay Dios mío, vamos a ver qué pasa. Bien, la siguiente noticia es sobre el evento de fin de semana y no dieron mucha información de este evento, nada más dieron los puntos requeridos para poder completar el evento. En el primer pack van a ser 10 puntos y ya en el octavo van a ser 925. No dieron mucha información porque pues yo creo que va a tener mucha relación con el episodio que se va a estrenar y pues si nos dan una temática en el evento, pues posiblemente nos den un spoiler como en el evento del Hombroso Cerdo y Satán. Bueno, pues la siguiente noticia es sobre los creadores de contenido que por fin hicieron una selección de todos los que enviaron el currículum o el formato vaya. Y pues entre esas personas me eligieron a mí y ya me mandaron un Gmail donde me explicarían mi situación en esto. Esto significa que voy a poder recibir información privilegiada, pero pues algunas cosas no las voy a poder publicar en el canal debido al contrato de confidencialidad que te hacen firmar o que te dan. Así que pues algunas cosas van a ser bastante secretas conforme vaya pasando el tiempo voy a ir viendo que me van a decir, que puedo decir y que no puedo decir. Pero pues ahí está, ya formo parte de la comunidad de Fondestroyer, de los creadores de contenido. Así que pues esto es bastante bueno porque dice que también van a invitar a eventos y a talleres especiales. No sé en dónde sea, pero pues yo vivo aquí en México, cerca de Tamaulipas. Así que no sé si sea en Estados Unidos o dónde vayan a hacer estos talleres especiales. Ya por último tenemos las Team Wars o las Guerras por Equipo que se van a aproximar muy pronto. No han dicho la información completa, pero van a hacer un post el viernes donde nos van a explicar este nuevo modo de juego. No sé si va a ser antes o después del directo que se van a hacer. Porque pues ya van a hacer un directo, o se tomaron un descanso de un viernes de no hacer un directo. Y pues espero que salga muy bien este nuevo modo de juego y que nos den bastantes recompensas. Porque la verdad las requerimos para poder subir algunas tarjetas. Y estas fueran todas las noticias de la semana. Pues para mí lo más importante fue que los creadores de contenido, ya soy parte de la comunidad de creadores. Y eso me pone bastante contento. Ahorita vamos a ir con unas partidas, pero primero quiero comprarme este Kenny Cyborg. Porque ya me faltan unas cuantas para poder mejorarlo a nivel 4. Vamos a comprar 2. Y ya me quedé con 1200 billetes muy buenos. Los voy a guardar. No sé si comprar las manos aliens porque tengo 32. Pero ahorita no estoy mejorando nada. Igual sí los voy a comprar. Así que vamos con el desafío de esta semana. Ok, vamos a empezar con esta partida. Vamos a ver qué tal me va. Me lancé a la partida, lo loco, porque no le hice ningún cambio. Quiero ver cómo me va con mis cartitas. Con las que siempre utilizo, así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver cuánta vida tiene. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Sí! Nos vamos a deshacer de ese Iken Caballero Canadiense que es muy fastidioso. Pero aún tenemos el problema de ese token. Así que voy a poner aquí a Genialo y a Gigi Gigi Jimmy. Listo, ya nos estamos deshaciendo del token. Solo con que lo mate, ahí está. Vamos a utilizar veneno. Espero que no tenga... ¿Cómo se diga? Purificación. Purificación. Espero que no la tenga. Y están matando a mi tanque y ya lo mataron. ¡Dios mío! ¡No! No manches. No, 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 no. Supongo que voy a tener que sacrificar a Kenny. Espero que se alcance a matar a alguien. No. No está matando a nadie. Y me están bajando esa vida. Esa barra ya... ¡Oh, Dios mío! Ya va para el segundo teléfono. ¡Ayuda! ¡Auxilio! Ahí está. Al menos ya lo matamos. ¡Ah! Ya te chingué. Listo, listo, listo. Dale un golpe de perdido. ¡Ay, no, hombre! ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! Esta partida me está frustrando. Ok, ya, gáname, gáname. Bueno, a ver, todavía podemos dar pelea. ¿Cuánto de vida? Tiene 600 de vida mi Dog Pop. Bueno. Al menos caí peleando. Ok, vamos con la segunda partida. Yo creo que esta va a ser la última. Ganeo la pierda. Así que vamos a darlo todo. Vamos a ver. Me quedan dos oportunidades. Si pierdo esta, me quedaría en una. Así que tengo que apresurarme. ¿Cuántos puntos? ¿300 puntos de vida tiene Kenny? Oye, está bastante bueno eso, pero... Ok, lo controlamos. ¡Ay! Ese culón. Bueno, con que controle un token. Voy a tener que controlarlo. Uy, papá. Con que maten a Carmel y después matemos a este güey. Oye, están utilizando este Terran Sigil bastante. Mi Dog Pop necesita... ¡Oh, Dios mío! ¿Saben qué? Creo que debo de utilizar más a Terran Sifil. Nooo, ¿por qué? Maldita sea. Este no es mi desafío. Si sacas a Nación me voy a molestar bastante. Ah, ok. Ya entendí. Ok, esta es una batalla interminable con ellos. ¿Cuánto ataque? 50 de ataque. Necesito deshacerme de ese Kiken caballero canadiense, güey. Es que mi mazo tiene bastantes asesinos y bastantes... Ah, Dios mío, esto. Nooo, esto me está fastidiando. Ah, Dios mío. Nooo. ¿Por qué? Ok, me rindo. Me rindo, me rindo ya. No me gusta este desafío. No, me desacomoda bastante mis cartas. No siento que sea lo mismo. Vamos a tratar de deshacerme de esos gallos. Estaba escuchando que lo recomendable era utilizar como ción limpia, flechas y cual más. Creo que rayo también para deshacerte de los guerreros y asesinos. Bien, hasta aquí les voy a dejar el video. La verdad, este desafío me fue muy mal. Pero pues no me aguito porque todavía tengo una oportunidad. No digo que lo voy a poder acompletar con una sola oportunidad. Pero unas seis partidas ganadas sí las hago. Voy a tener que hacerle unos pequeños cambios a mi mazo. Poner unas cartas mágicas por aquí y por allá. Voy a poner a combustión limpia y el rayo. Pero no sé si dejar esas dos cartas y quitar control mental o quitar veneno. Pero una de esas dos sí voy a quitar. Posiblemente deje control mental. Espero que el video les haya gustado y que la información les haya gustado. Que les pareció la información de las guerras de clanes y que les pareció la información de los creadores de contenido. Si tienen alguna duda me la pueden hacer saber en la caja de comentarios. Ahí yo les voy a estar respondiendo todas sus preguntas. Así que sin más que decirles hasta la próxima.